Matiu Oficial No te alejaré de aquí Para mí lo más difícil es sobrevivir En las mañanas toco la almohada y no estás Me haces mucha falta, la soledad me va a matar No hice lo correcto, no te supe escuchar Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más Estás tan lejos que no puedo escuchar tu dulce palpitar Le pregunto al cartero si me escribiste y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas Calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor Escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas Hoy te marchas y mi corazón está triste porque ya no estás Moriría si me faltas algún día Es que nuestro amor fue algo tan lindo fue una gran emoción Tener a la persona que estuvo en tus sueños Pero de repente todo cambió Y al barranco se fue nuestro amor Sus padres no aceptaban nuestra linda relación La vida de un giro quiso que cambiara yo Pero te juro que voy a encontrar Algún día la felicidad Nuestro amor era tan diferente a los demás Chicas era tan real Pero te juro que voy a encontrar Algún día la felicidad Si la ves por las calles Dile quien soy yo El que ya decía Su único amor Dile mi friend Que la amo Que sin ella no puedo vivir Que la extraño Que sin ella no puedo dormir Que la quiero Que sin ella no puedo vivir Y actriz Que será de aquel poema De la pluma y del papel Y en aquella servilleta El teléfono de tu amante fiel Que te espera en el cuarto trece De ese maldito hotel Y yo borracho en la barra Nuevamente me tocó perder Si tú me amarás ya Que será de aquel poema De la pluma y del papel Y en aquella servilleta El teléfono de tu amante fiel Que te espera en el cuarto trece De ese maldito hotel Y yo borracho en la barra Nuevamente me tocó perder Si tú me amarás ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mí Si tú me amarás ya Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mí Si tú me amaras volvería a nacer Descubriría mi alma Un nuevo amanecer Mi corazón cansado Por fin tendré un hogar Y habría mil motivos Para despertar Para despertar Mi vida pensaría Al verte llegar Porque mi pasado estaría Y además Sin culpar es A todo yo renunciaría Por tu amor Y yo mataré La muestra La muestra es un amor prohibido ¡Vamos! Un sentimiento que es capaz De volar a dejar Si no te tengo estoy Pelenino Este amor Este amor ya no lo puedo ocultar Es que sin ti Pues yo no puedo vivir Es que sin ti Yo no puedo seguir Es que si ahora No te tengo En olor Si no te tengo Amiga, amiga Pues te voy a hacer Me moriría Para la falta de tu querer Desde el primer momento Chica, ven que yo te vi Te lo juro Yo me enamoré de ti Es que son tantas cosas Que te tengo que contar Daría a mi vida Por un minuto Contigo estar Y demostrarte Que te quiero Y que eres mi verdad Pero ya mi amor No creo que si yo estuviera En tu lugar Iría corriendo a buscar Y ya te dice hoy Y que soy el hombre de tu vida Pero yo sé que no En controles Matiu Oficial Ella te dice hoy Dice que soy el hombre de su vida Pero yo sé que no Porque eres tu briga Y otra a quien ella mira Ella me dice que te quiere Eres su único amor Ella a mi me dice que te adora Por eso como amigo aquí soy yo Ella a mi me dice que te quiere Eres su único amor Ella a mi me dice que te adora Y por eso como amigo aquí soy yo Como quisiera Como quisiera Hacerte el amor Y juntos recordar esos grados momentos de pasión Como quisiera acostarme en tu pecho y oír tu corazón Y congelar el tiempo para que siempre me desvanezca Y no les voy a poder usar la gracia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé la nube desde el coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Los frenes en el área me empezaron a chotear El día en la cabina mi música a sonar Pero yo nunca imaginé a quien me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era en ti Era mi novia y estaba con él Con que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Niga la amo Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de yo su otra mitad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Niga si yo la quiero amar Esa canción porque tú no te largas Aquí mi frío Mi duende no Yo la quiero amar Ella en mis brazos va a estar Ay niga déjala Ay niga déjala Ay niga déjala Ay niga Nadie más podrá amarte como hoy Te estoy amando Amativo Oficial Tú sabrás Que nadie más Podrá Quererte como hoy Te estoy queriendo Y cielo Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Por favor no permitas Que te vea partir Mi cielo Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Por favor no permitas Que te vea partir Tú sabes que daría todo por tenerte No te imaginas cuánto lloro por las noches Tienes mi vida en tus manos Mami no me haga daño Yo quiero decirte y yo quiero morirme Dios mío dime por qué me has abandonado Sé que no soy perfecto Soy un ser humano Pero no es justo Que me tengas que la olvide No me hagas ni como hoy Yo que tanto te amé Y tú jugaste con mi querer A ti que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí no encontraste Porque eras yo lo que quería Porque eras yo lo que quería Es que por ti yo me moría En mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha Porque sea Bésame los labios y al Quiero sentir pasión Y de tu cuerpo Más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Bésame los labios y al Quiero sentir pasión Y de tu cuerpo Más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Pero justo ahora Que te has ido Me doy cuenta Que eres mi existir Razón de toda mi vida, yo te amo a ti Pero si no te tengo, no podré seguir Oh, no, no, mercy Que a lo justo ahora que te has ido Me doy cuenta que eres mi existir Razón de toda mi vida, yo te amo a ti Pero si no te tengo, no podré seguir Oh, no, no, mercy En controles, Matthew Oficial Mira niña, yo voy por ti No seas así No me ignores Me estoy muriendo de amor por ti Y vuelve a mí No demores Oh, mi amor Lo siento y en ingreses I'm sorry, I'm sorry Perdona por este gran error Mi dulce amor, voy, voy, voy Es una pena vivir sin ti Y vuelve a mí No demores Es una pena vivir sin ti Aunque tenga a mí Mil amores Oye mamacita, toma mi corazón Pía, te lo regalo, nena Con una condición Que me des tu corazón Pero mamacita, lo que quiero es volver Por eso yo te canto Para que me quieras escuchar Y a ti yo te imploro Para que vengas hacia acá y el almirante canta De ti se quiera enamorar De ti se quiera enamorar baby De ti me quiero enamorar Cuando te enamoras de alguien Pierdes completamente la razón En todo momento en cada instante La llevo dentro de mi interior A veces hago lo imposible Para conquistarla con todo mi amor Baby dime por qué finges Si tú me amas con el corazón Estoy navegando Estoy navegando y naufragando Por tu amor Luchando contra rayos y tormentas Porque tú eres mi única razón Aunque tú no quieras Sé que mueres de pasión Pero a cualquier distancia Yo tu amor alcanzaré Tú eres mi dulce doncella Tú eres mi dulce doncella Gritaré a los siete mares Cuanto te amo Tú eres mi verdad Cuando regresa pronto Te necesito Te necesito Tú Ficé mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú Solo tú Tú Ficé mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú Solo tú Amor Mi alma está vacía Porque no estás Necesito que me des una oportunidad Es que yo no acepto tu decisión Amor 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 Solo en mi mente Amor La que en mis noches me hacía soñar Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú 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 Fuiste mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Me mata la soledad Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que asigir Me puedo morir Pero él no nos quiere ni ver hablando Porque arruga su mirada cuando te me acerco Y es que no te puedo tener mil minutos lejos Porque sabes tú que tengo sentimiento Dios mío Lloro por ella como un río Que cuando se desborda no tiene destino Pero tus padres tienen que entender Que sin ti Si me alejan de ti queás Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que asigir Me puedo morir Si me alejan de ti queás Me mata la soledad Tal vez en mis palabras encuentres solución Prefiero relatar de lo de mi canción Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Yo sé que te entristece Esto que te pasó Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió Una chica traicionera con mi corazón jugó Y aunque duro levantarme el tiempo fue que me ayudó Y encontrarás algún amor Como el que tengo ahora Si será cariñosa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña pues me llama a toda hora Y para hacerte franco quiero hacerla mi señora Momentos muy hermosos yo pasé Cuando yo estuve con ella Pero la mal interpreté Pensé que ella sentía lo mismo también Pero ella me quería como su hermano y sufre Yo me ilusioné Luego me enteré Que mi amigo era rival Y tanto lo dié Hasta quise golpearlo Eso fue lo que pensé Que iba a matarlo Por mi madre lo juré Estaba enamorado Me cegó la estupidez Roba a mi Dios perdóname Na 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 Ay na Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 Y esta es mi car En este mundo no sería feliz Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Solo de pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Es que Es que tú sabes Que te quiero Que sin ti Mi reina Yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera Ya No sentir tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sin ti Te juro No sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños de amor Ya Y así sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Es tan grande el amor Que siento por ti Yo no he podido olvidar Los momentos felices Amores Me siento feliz Cuando a mi lado estás Siempre te voy a amar Los envidiosos Yo Intentaron destruir Este amor que crece Cada día más Te digo mi baby Todos los días No dejo de pensar en ti Eres tú como el aire vital Para vivir Con ninguna cosa En el mundo Puedo yo compararte Baby Tienes una belleza Angélica Ay, 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 ay No puedo negarlo Hay que aceptarlo Mi bella mujer Te amo Es grande el amor Que siento por ti Yo no he podido olvidar Los momentos felices Amores Me siento feliz Cuando a mi lado estás Siempre te amaré Ay, 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 ay Uy, uy, uy Siempre te voy a amar Parece mentira tú aquí de nuevo Dices que estás buscando amor sincero Dices que la luna te declaro Amor eterno entre los dos Pero lo siento Lo nuestro terminó Es inútil Es inútil Ya no vuelvo para atrás Dame una razón para seguir Porque mi amor ya se murió Tu tiempo terminó Dame una razón para seguir Si me ofreces algo mejor Entonces demuéstramelo Dame una razón para seguir Porque mi amor ya se murió Tu tiempo terminó Dame una razón para seguir 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 Ya Todo el tiempo que estuve contigo Tenía amor y cariño Y recibir fue castigo Y es tanto el dolor Caramba yo no lo puedo reparar Pues me ahogo en el vacío de la soledad Yo fui para ti un juguete nuevo Que guardas en tu gavetero Y sin desenvolverlo Intenta de nuevo plasmar Tu amor en mi corazón Aunque yo creo que no Si, que lo nuestro Es inútil Inútil Ya lo nuestro terminó Es inútil Inútil Ya lo nuestro terminó Dame una razón para seguir Porque mi amor ya se murió La nuestra terminó Dame una razón para seguir Si tú me traes Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender Las huellas se la llevo el viento Pasaron los meses Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento El corazón triste Ya no estaba ni latiendo Poco a poco El alma estaba Ya está pereciendo Gracias a mi Dios Por la mujer Que ahora yo encuentro Que me levantó Cuando yo estaba Casi muerto Amor Amor Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Esa noche quiero estar contigo No me digas que no Esta noche quiero estar contigo Decirte a veces a lo digo Que te amo y quieres para mi Y que si no estás conmigo No podré seguir Esta noche quiero estar contigo Decirte a veces a lo digo Que te amo y quieres para mi Y que si no estás conmigo No podré seguir Yo quedé de ti me he enamorado Y si ya una noche tengo a mi lado Me oiría Si me faltas algún día Ay por favor Tú tienes que conmigo estar A quien en poco tiempo Le he entregado mi corazón A quien he dicho Yo te quiero Es todo mi amor Es que si ahora no estás Yo no podía cantar Porque sinceramente amiga Ya no aguanto más Y ese lindo lunar El que me hizo inspirar El que en las noches locamente Me hizo soñar Que una noche de pasión Estábamos en tu espinillo Así es Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame que quiero decirte Que mi corazón No quiero más latir Solo me falta morir Puede que llegue a tiempo Ven por mí Me acostumbraste a tus besos sentir Y para ahora decirme Que te tienes que ir No juegues con mi vida así Con mi beso que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor Escúchame que quiero y quiero ¿Cómo pudo suceder? Yo no lo creo Que después de serte fiel Me digas que otro hombre Me ha borrado de tu piel No, ¿cómo pudo suceder? Que después de serte fiel Me digas que otro hombre Me ha borrado de tu piel Y ahora me pregunto por qué a mí Si yo lo he dado todo Te hice feliz ¿Será que en un tiempo Te descuidé Y por eso hoy te vas con él? Pregúntate si podrás borrar Todas las caricias que en ti pude plasmar Y en momentos de nuestra intimidad Que te hizo volar Parece mentira Que yo esté pasando por esta odisea Y pueda perderla Porque tú me pides que yo haga algo En contra de mi voluntad Si a ella la amo Y a ti te quiero No sé por qué ahora quieres divulgar Lo que hay entre tú y yo No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Así que mantente al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo Yo pude brindarte No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Tú quisiste arriesgarte Porque pensaste que yo algún día de ti podría Cuántas veces en mis brazos No buscaste Sin floraste Y siempre hallaste amor Hoy 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 Vamos Otra oportunidad Claro Tú Dime ahora que tu ausencia Me ha golpeado sin clemencia Cuando te vuelvo allá Claro Yo sé que estás con él Yo sé que estás con él, que me causa dolor, pero te perdoné, porque te tengo amor Yo sé que has sido él, tu nueva dirección, pero tú sabes que, por ti yo siento amor Tengo ganas de volver a enamorarte, yo, come on baby, no te quiero perder Tengo ganas de volver a cerrarte, con más fuerza esta vez, para nunca más soltarte Yo, come on baby, no te quise perder Tengo ganas de volver a cerrar, yo, come on baby, no te quiero perder Tengo ganas de volver a cerrar, yo, come on baby, no te quiero perder Angel Vals, voy en el avión, viajando hacia el oriente El piloto ya informó, que muy pronto habrá un accidente Te pido no cuelgues, hoy tengo algo que decirte Son cinco elementos antes de morir Porque sé que no voy a sobrevivir Oh one, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi lucha Three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien Four, gracias por darme tu amor Faile a mamá que a otro mundo y me voy Una parte de mi alma quedará en su corazón Porque la otra parte ya es de Dios Oh yes, eh Es duro y cruel amor No estar entre tus brazos Oh, señor dame valor Me aleje de los seres que más amo Cuando pase el tiempo, dile al niño la verdad Que papi no le quiso abandonar Fueron cosas del destino, nada más Eight o one, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi lucha Three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien Four, gracias por darme tu amor Faile a mamá que a otro mundo y me voy Una parte de mi alma quedará en su corazón Porque la otra parte ya me dio Mi amor me quedan pocos seguros Adiós porque mi alma se va Mi reino no es de este mundo Todo es pasajero, todo es vanidad Y de tres no tendrás Si andas con Dios en santidad Ahora tienes que colgar Adiós mi amor, goodbye Five o one, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi lucha Three, búscale a mi bebé, un padre que le trate muy bien En controles, Matthew Oficial Tienes que entender Que lo que siento por ti No siento por ninguna mujer No puedo creer Que recordé aquel día que te hice mujer No, no puedo perderte Porque si pierdo tu amor siento que voy a desvanecer No digas que no, 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 no Porque si dices que no digo así, no, así, no Ey, te amo Uy, te amo Yo te amo Ojos van a ver O oídos sanos La pronta a la llegada de mi fin, que no demora, que no demora Y es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condenado y se van a hacer caer Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como se lo lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos y por dentro no sabes que ya estoy muriendo Juegas con mi amor y mis sentimientos, lentamente veo como se lo lleva el viento Juegas con mi amor y mis sentimientos y por dentro no sabes que ya Gracias mamá o a ti y al cielo por dejarme vivir aquí en tu seno y luego nacer Y quererte fuera como te quiero dentro Sabes mamá, hoy te he oído otra vez y te escucho de nuevo disfrutando con él Y empiezo a creer en que tú estás de acuerdo, en que no naceré Porque mamá, vendí de un doctor y nada de un pinchazo que me dolió Te juro mamá, no voy a estorbar, si así no quieres serás Adiós mamá, rezaré por ti, a ti te perdono aunque nunca te vi Me marcho mamá, la sangre mentira, ya no podré hablarte más Javi, ¿me cuentes una historia? Vos querés una historia, te contaré una que ocurrió Matiu Oficial Solía esperar las noches y mañanas, el puerto vacío Nunca llegaba, la brisa le encanta, pero ya no aguanta Hace muchos días no comía nada Solía esperar las noches y mañanas, el puerto vacío Nunca llegaba, la brisa le encanta, pero ya no aguanta Hace muchos días no comía nada Y una tarde como a eso de las seis Escuchó un silbato y lo despertó Era un barco australiano y él pensó Que ahí vendrá su amor Y una tarde como a eso de las seis Escuchó un silbato y lo despertó Y era un barco australiano y él pensó Estamos en una nueva oportunidad ¡Mailando! A veces me pongo a pensar En lo muy idiota que fui Por yo no saber apreciar Cuando estuviste junto a mí Ahora que ya no te tengo Por dentro presiento que muero Me mata el dolor, la desesperación Te quiero Quisiera creerme Que todo esto ha sido un sueño Descansar sin tener que pensar Que otro besa tu cuerpo Quisiera creerme Que todo esto ha sido un sueño Hoy daría mi vida por verte desnuda de nuevo Y hacerte el amor Llenarte de caricias y mucho calor Hacértelo como solo te lo sé hacer yo Yo sé que él no te ama con la misma pasión Y hacerte el amor Llenarte de caricias y de mucho calor Hacértelo como solo te lo sé hacer yo Yo sé que él no te ama con la misma pasión Te fuiste con otro querer Alegando estar enamorada Yo sé que él no te ama con la misma pasión Y hazme olvidarla Hazme olvidarla Hazme olvidarla Hazme olvidarla Macano, de vuelta en Poison Poison ¿Por qué no la sacas de mi mente? Hazme olvidarla con tu amor Borra este recuerdo que aún me envuelve Y no me deja amarte con pasión ¿Por qué no la sacas de mi mente? Hazme olvidarla con tu amor Borra este recuerdo que aún me envuelve Y no me deja amarte con pasión Insignificante yo me siento al amar Tengo mi cuerpo aquí, la mente en otro lugar Navegando en un recuerdo que me hizo naufragar No logro concentrarme al momento de amar Y estoy contigo Pero pensando en ella Pues un veneno que dejo en mis venas Vas a mirar Y lo quiero matar Tú sabes que me enamoré de ella Si yo te conté mis problemas Tú nunca fuiste mi fe Porque Miguel, ¿tú por qué? ¿Sabes que me enamoré de ella? Si yo te conté mis problemas Tú nunca fuiste mi fe Es que yo no sé qué me pasaba aspirante Que me enamoré de tu mujer Al ver lo mucho que ella sufría Pasando el tiempo me empeñé Que tenía que hacer la mía Porque era una buena mujer Pero ahora estoy arrepentido Tan fácil, te vas de mí Mañana Tendré que olvidar Que fuiste mía Solo mía, solo mía, solo mía, ya Mañana Tú no estarás Y fuiste mía Solo mía, solo mía, solo mía, ya Quiero volver yo a sentir aquel cansancio Que regastece en mi mamita aquella noche Cuando desesperadamente me pedías Que te abrazara fuerte, que te hiciera mía Y nos quedamos enredados entre sábanas No sé cómo sucedió, pero las almohadas Al despertar estaban todas desplumadas Producto de nuestras pasiones Estoy recordando nuestro amor En la promesa que hicimos tú y yo Sé que todo esto sería para siempre Que nuestro amor se haría más fuerte Y que nadie podría destruirlo Es que sabías que vivía por ti Y tú sabías que moría por ti Y lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Exígele que no te toque Porque ella no lo ama Confésale que no te toque Matiuro Oficial Tienes que decirle Que hay otro en tu alma Y que ahora en tu vida Existo yo Tienes que contarle Que ahora quieres conmigo Que te cansó el abuso Y te perdió Andaba y cuéntale Que su derecho existe en un papel Que fui perro de presa Que te casé Y que todo mi amor te brindé Cuéntale Porque si no le dices Le digo yo Que hace mucho tiempo Te doy amor Y que calmo las ansias De tu cuerpo mujer Tienes que decirle Que hay otro en tu alma Y que ahora en tu vida Existo yo Tienes que contarle Que ahora quieres conmigo Que te cansó Que te cansó el abuso Y te perdió Y no le dices Y al yo le diré Cuando te hago el amor Bajo la luna Cuéntale Y aquellas noches de calor Cuando me dices Soy tu único amor Cuéntale Porque si no le dices Le digo yo Nena Cuéntale Porque él no merece Tener tu amor Matiu Oficial Sigo pensando en ti amor Aunque sé que me has fallado Y dile a él a esa que el pecado Que con tu sencilla es su Pregúntale Si sigue amándote más Y con el tiempo Volverás a recordar Y si amiga mía Lo verás Él miró tu cara Pero no tu corazón Y te di Recibió un trago amargo Hola No quiero ya verte llorar Dándole una posibilidad De amar Y si siempre está a su lado No puedes estar Te daré las fuerzas Para continuar No, no es tan fácil decir que me voy No, no es tan fácil mirar hacia atrás Y ver como nuestros sueños se me van No, no, no encontrarás Ningún otro que te ame más De lo que yo te supe amar No, 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 no Me olvidarás Porque yo sin la suerte Comando Y a ver Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Y a ver cárcel de tol Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Y aún sucedió algunos años atrás Cuando en mi juventud Empecé a caminar Teniendo carros, prendas, guiales Nada podía faltar Hasta que mal en el sistema Empecé a funcionar Haciendo vaina Que no tenía necesidad Pensando que la autoridad No me podía tocar Hasta que tarde Ya que yo me olvide Que también un artista Tiene que pagar Yo te quiero tanto Y te adoro Mi amor Me diste cariño Y yo te di comprensión Sin decirme nada De mi lado te vas Me olvidé el pasado Eso quedó hacia atrás Oh yeah Ya no aguanto más A tu lado quiero estar Mi corazón va a estallar Oh yeah Ya no aguanto más A tu lado quiero estar Mi corazón va a estallar A veces me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiar De lentamente Termino pensando Que falta Sobre mis paletas Colores intensos Que reflejen tu rara belleza No puedo Tratar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Cuando te digo a ti Solo pienso en ti Si a mi lado Yo estás no soy feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti A toda la chica Le va a gustar este nuevo baile Que se que va a pegar Hola oh Hola oh En cuestión de hola oh Hola oh Hola oh Baila con el hola oh Hola oh Hola oh Goza con el hola oh Un paso pa'lante Con el radar Un paso pa' atrás Con el radar Me voy pa' la izquierda Con el radar Me voy pa' la derecha Con el radar Me voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo parar Ya no puedo parar Te amo 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 En controles Matiu Oficial No puedo parar 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 No puedo parar